de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al Sorteo 67-17, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy sábado 25 de diciembre nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y el resultado del Samán de la Suerte se los anuncia. Gana el número 1, 6, 8, 8. Verificamos juntos el resultado. Ganador el número 1, 6, 8, 8. 16, 88, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades. Y recuerde que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte. Un alzaman de la Suerte.